Otra semana llena de fútbol, otra jornada que comentar en una nueva parabólica. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a una nueva edición de la parabólica. ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya correcto. Como veis, no tengo mi mejor voz. Muchos de los que me sigáis en redes sociales sabéis que he estado de boda. Este sábado, la boda de mi amigo Sergio, de mi amiga Raquel, que ahora mismo estarán o en Tailandia o camino de Tailandia. Por lo tanto, un saludo para ellos, que sé que me ven de vez en cuando. Y bueno, tenía ganas de hacer el vídeo, a pesar de que he visto menos fútbol este fin de semana de lo que suele ser habitual en mí. Lo cierto es que os debía esta parabólica, os debía hacer el resumen de lo que ha sucedido en esta última jornada. Y me he puesto las pilas entre domingo y lunes para poder presentaros esta nueva edición del programa. A pesar de que no he estado tan presente, lo cierto es que había muchos partidos que tenía que visualizar. Tenía que ponerme al día de muchas cosas que han pasado en esta semana y que creo que son interesantísimas. Sobre todo porque se empiezan a escribir nuevos guiones de cosas que quizá no esperábamos tanto habiendo visto las tres primeras jornadas. Y yo creo que vamos a ir descubriendo que la temporada no está tan clara como normalmente nos dictan esos primeros partidos. Es cierto que esta semana no he hecho la votación, tranquilos, porque pienso hacerlo semana a semana. También os digo que no es mi intención poner siempre a los grandes dentro de los titulares. Porque creo que hay muchas cosas que contar en cada competición. Creo que hay muchos equipos. Es cierto que yo para intentar ver todo el fútbol posible, intento ver sobre todo equipos que estén en lo más alto. Porque eso también me permite ver los grandes partidos de cada jornada. Me permite ver y hacer un poquito de balance de cómo están esos equipos y hacerme yo mismo mi propio croquis. De lo que tiene ese equipo, de lo que necesita, de lo que le falta. Y yo creo que eso también es muy interesante que lo sepáis para que tengáis muy claro que la parabólica no va a ir siempre solo de los grandes. Y hoy creo que va a ser una prueba de eso. Así que vamos a empezar, como siempre, con Inglaterra. Vamos a empezar con la Premier League. Y bueno, obviamente que podríamos hablar de esa victoria o nueva victoria del Manchester United contra el Southampton. Obviamente podríamos hablar de esa maravillosa victoria del Liverpool contra el Barnum. O de ese hat-trick impresionante. De nuevo, Derling Braut Haaland con el Manchester City. Pero ya he dicho que no vamos a hablar solo de los grandes. Y hoy vamos a hablar del equipo de Graham Potter porque volvió a ganar una vez más en Premier League. En este comienzo de campeonato en el que en cuatro partidos ha ganado tres. Una situación solo superada por el Arsenal. Un Arsenal del que ya hablamos la semana pasada. Un Arsenal colosal que de momento lleva 4 de 4. Y que lidera la Premier League por encima de otros tres conjuntos que no saben lo que es perder esta temporada. Manchester City, Tottenham y Brighton, Hove, Albion. Y es precisamente de las gaviotas de quienes tenemos que hablar. Y es que creo que es un equipo que está demostrando que va muy en serio en la Premier League. Dudo mucho que vaya a quedarse en los puestos más altos de la clasificación liguera. Pero sí me da la sensación de que tienen esa mordiente que les faltaba la temporada pasada. Sigo diciendo y diré hasta la extenuación que les falta un 9 de mayores garantías. Creo que este equipo con todo lo que provoca, con todo lo que crea, sobre todo en la zona de tres cuartos, con toda la gente con la que llega a área rival, sería mucho más capaz de inquietar a sus rivales si tuviera de verdad un delantero con facilidad a la hora de finalizar. Y creo que es ahí donde podría mejorar este equipo de Graham Potter, que como digo volvió a ganar. Lo hizo esta vez ante el Leeds United de Jesse March, que estaba haciendo muy buena temporada también. Un comienzo de temporada también bastante positivo. Pero que le tocó perder esta vez en el Falmer Stadium. Y lo hizo con un gol de Pascal Gross. Un jugador que a pesar de no ser delantero ya lleva tres goles en cuatro partidos en este comienzo de la Premier League. Creo que son números bastante interesantes. Creo que el alemán no va a poder conservar este ritmo hasta final de temporada. Pero sí que de momento está paliando un poco ese desafío goleador que tiene Graham Potter cada temporada. Así que veremos si les da tiempo a firmar un ariete. No sé si lo están buscando, sinceramente. Pero creo que es algo que ya llevan arrastrando desde hace por lo menos una temporada. Equipo bonito de ver. Equipo entretenido que cada temporada nos regala partidos muy interesantes. Y veremos qué camino tiene en esta Premier League. De momento empiezan francamente bien. Y bueno, ya tenéis por aquí los resultados de la jornada 4 de la Premier League disputada esta semana. Como ya dije, muy destacado ese 4-2 del Manchester City contra el Crystal Palace de Patrick Vieira. Tres goles de Erling Braut Haaland. Remontando además el partido. El 9-0 del Liverpool contra el recién ascendido Barnum. La victoria, por supuesto, del Chelsea por 2-1 contra el Leicester. Y de nuevo las victorias de Arsenal y Tottenham Hotspur. Dos equipos londinenses que han vencido de nuevo en sus partidos. El Arsenal sigue líder de la clasificación. Y el Tottenham no pierde fuelle por detrás de los de Arteta. Y bueno, de Inglaterra vamos a pasar a España. Y si en Inglaterra hemos hablado de un equipo que va a estar luchando por estar en esa zona media-alta de la tabla, como es el Brighton-Houvalvion, creo que debemos hacerlo también de un equipo que en teoría iba a estar entre los 4-5 primeros de esta competición y que no tengo muy claro si van a ser capaces de hacerlo. Y es que el Sevilla del Julen Lopetegui me llama poderosamente la atención. No me está gustando nada en este inicio del curso. Sé que en el vídeo precisamente de la UEFA Champions League, tras ese sorteo, sí que dije que no me daba demasiada confianza este Sevilla. Y lo vuelvo a repetir, creo que es un equipo que para nada da la sensación de poder luchar por un puesto que en las últimas temporadas era algo casi tradicional, casi rutinario. Creo que hay equipos como el Villarreal o por supuesto el Atlético de Madrid que de momento le llevan clara ventaja. Y veremos si no hay otros equipos que se puedan subir un poco a ese barco. Lo que está claro es que el Sevilla no se ha movido tan bien en el mercado como lo ha hecho en otras temporadas. Es cierto que es un equipo que está acostumbrado a vender a ciertos jugadores muy importantes. Pero luego no ha tenido demasiados problemas en relevarlos. Creo que han tenido muy buen ojo para elegir los relevos cada temporada. Y han tenido la suerte, porque siempre se tiene que tener suerte en este sentido, de que funcionaran muy bien. Pero en este caso creo que no está pasando esto. Creo que el Sevilla no está acertando con los fichajes. No está consiguiendo incluso fichar lo que pretende o incluso no dejar salir a todos los futbolistas con los que quizá ya contaban para esta temporada. Lo que es evidente es que todavía no conocen la victoria en esta liga 2022-2023. Ha perdido contra Osasuna. Perdió este fin de semana contra Almería. Empató contra el Real Valladolid. Y recibe al FC Barcelona la próxima jornada. Solo un punto de nueve posibles en este comienzo de temporada antes de recibir al Barça. Por lo que se van a tener que poner mucho, mucho las pilas para seguir optando a los mismos objetivos que parecían marcarse antes de comenzar la temporada. Mucha temporada por delante, muchos partidos todavía por jugar. Así que veremos si el conjunto hispalense puede mejorar ostensiblemente la imagen que está dejando en este comienzo de temporada. Y bueno, ya tenemos por aquí los resultados de la última jornada de la Liga en primera división. Esa contundente victoria del FC Barcelona contra el Real Valladolid. Lewandowski siendo hombre clave junto a Pedri y Rafinha. El Real Madrid consiguiendo esa victoria en los últimos minutos, en los que el empate a uno parecía que se estaba empezando a mascar en el ambiente. Salvador, de nuevo Karim Benzema. Destacada también la nueva victoria del Real Betis, que es el único equipo que aguanta el pulso ahora mismo con el Real Madrid. Y de España nos vamos, como es costumbre, a Italia. Y en Italia no hay ningún equipo que no se haya dejado puntos. Pero sí hay un conjunto de siete equipos que están empatados a siete puntos tras esta tercera jornada. Algo llamativo, pero que se empezará a despejar en las próximas jornadas. Y que nos deja, por supuesto, cositas interesantes. La primera vez que el Nápoles tiene que hincar rodilla. Es cierto que ese empate ante la Fiore les deja un puntito que les sirve para seguir liderando. Pero yo aquí tenía ganas de hablar de Charles de Quetelaere. Y es que el Milan sigue aguantando el pulso. Sigue con siete puntos, siendo segundo clasificado por detrás del Nápoles, por diferencia de goles. Pero es precisamente en esta victoria por 2-0 contra el Bologna, donde hemos visto un despliegue demencial del jugador belga. 21 añitos, tres partidos jugados y en su primera titularidad Charles de Quetelaere ha demostrado por qué el Milan llevaba desde el año pasado loco por hacerse con los servicios de este chaval. Con un dominio de la técnica impresionante que puede incluso, como vimos en este partido, bajar a la base para ser un futbolista que ejerza como eje ofensivo, que ayude mucho a los interiores y que sobre todo sea enlace para las jugadas ofensivas. Y sin ir más lejos, Rafael Leao le debe ese primer gol en el minuto 21 a Charles de Quetelaere. Un belga que, como digo, va a dar mucho que hablar en esta Serie A. Creo que se une a nombres como el de Quarasgelia, del que ya hemos hablado en otro vídeo. Y por qué no puede propiciar que hagamos un estudio un poquito más profundo de lo que tiene este muchacho, ya digo, poco más que la veintena. Y ya dejando cositas interesantes en el vigente campeón de la liga italiana. Y ya tenemos por aquí los resultados de la jornada 3 de la Serie A. Interesante victoria, aplastante victoria de la Lazio sobre el Inter en ese partido de viernes. 3 a 1 de los romanos sobre el equipo Nero Azzurro. Empate entre Juventus y Roma. El partido entre Alegri y Mourinho terminó en tablas a 1. Y por supuesto, como ya hemos comentado, ese empate a cero goles entre la Fiore y el Napoli, que permite que haya muchos equipos subidos ahora mismo a ese tren en lo alto de la Serie A. Y seguimos con las cositas interesantes. Pasamos de Italia a Alemania. Y aquí podríamos hablar del Bayern de Múnich y ese empate contra el Borussia Mönchengladbach. Podríamos hablar de la victoria del Bayern Leverkusen a domicilio por 0-3. Pero yo creo que es momento de hablar del Union Berlin. Y es que los de Urs Fischer ya llevan tiempo demostrando que son un equipo ambicioso. Que convierte lo poquito que tiene en un equipo muy rentable en la Bundesliga. Y que hoy por hoy, con cuatro partidos jugados, es el segundo clasificado solo por detrás del Bayern de Múnich. Con el que está empatado a puntos en lo alto de la Bundesliga. Como diríamos ahora, lo cierto es que este Union Berlin tiene cositas. Becker, Doecki, Sievatzeu. Que a quien siguiera un poquito a ese Young Boys le sonará bastante. Están siendo piezas importantísimas dentro del puzzle que está montando Urs Fischer en Berlín. Y esto es algo especialmente importante teniendo en cuenta que los buenos resultados que ha conseguido. Van a verse calibrados precisamente en Ander Altenforster ahí. Contra el Bayern de Múnich de Julian Nagelsmann. Un partido que veremos ya la próxima semana. Y es cierto que la pelea pues casi parece ridícula. Sabemos que el Bayern de Múnich es un equipo que puede ganar a cualquiera en Alemania. Incluso es un equipo que amenaza a cualquiera de manera internacional. A casi cualquier equipo del mundo. Pero lo cierto es que el Union Berlin tiene sus armas. Tiene su capacidad para someter a cualquier equipo. Y más en su casa. Hay que decir que el Union Berlin no pierde en Ander Altenforsteray desde febrero de 2022 contra el Borussia Dortmund. Esto obviamente no significa nada. Pero sí que han conseguido que el final de la pasada temporada y el comienzo de esta. Han conseguido convertir en un 14 su propia sede. Una sede que como digo recibirá a Nagelsmann y compañía. Un partido nada sencillo. Pero que creo que va a medir un poco las circunstancias de ambos equipos. Nagelsmann tendrá que seguir convenciendo después de ese pequeño tropiezo contra el Gladbach. Y Urfischer tendrá que medir hasta dónde quieren llegar en esta Bundesliga. Equipos con ambiciones diferentes. Obviamente el Bayern de Múnich no contempla cualquier opción que no sea arrasar en Bundesliga. Y el Union Berlin creo que podría estar muy contento si consiguiera una plaza europea. Así que veremos sobre todo esa próxima jornada. Sabiendo que el pasado sábado el Schalke 04. Un equipo histórico alemán. A pesar de que está recién ascendido como el Werder Bremen. Recibió un durísimo castigo a domicilio de 1-6 contra este Union Berlin. Y bueno ya tenemos por aquí los principales resultados de la Bundesliga. Llamativo como dije ese 0-3 del Leverkusen sobre el Mainz. Con dos goles de Frimpong. Ese 1-6 obviamente del Union Berlin. La victoria sobre el Hertha de Berlín del Borussia Dortmund. La primera victoria del RB Leipzig en esta Bundesliga. Primera victoria como la del Eintracht de Frankfurt. Que no solo se enfrentará al Leipzig en la próxima jornada. Sino que además ganó al Werder Bremen en un 3-4 trepidante. Y bueno ya sabéis que toco a veces algunas realidades futbolísticas alejadas de lo que son las grandes ligas. En este caso me he fijado en la Liga Portuguesa. Y lo he hecho porque el vigente campeón el Porto perdió de manera impresionante contra el Río AVE. El equipo de Luis Freire supo leer perfectamente sus posibilidades jugando en casa ante el vigente campeón. Ante un Porto que no pudo más que luchar hasta el final por cambiar un resultado. Que ya desde la primera parte había sido un vendaval de Río AVE. En poco más de 40 minutos el conjunto local se puso 3-0 por encima en el marcador. Y solo en el 93 Tony Martínez, viejo conocido por cierto del Real Valladolid, consiguió acercar el marcador a ese 3-1 final. Un partido bastante llamativo que he visto repetido y que me ha impresionado sobre todo lo poco que se vio del Porto en defensa. Francamente flojos sobre todo en los laterales, pero sin restarle mérito a la asociación entre 3 futbolistas de Río AVE. Amaral, Ronaldo y Asís. No Ronaldo de Asís, que ese es Ronaldinho. Del delantero ganés de 23 años, autor de 2 goles precisamente en este partido contra Porto. Tendremos que hablar en otro momento porque creo que está dejando muy buen principio de temporada con 3 goles en 4 partidos. Y bueno, como siempre ya sabéis que elijo unos cuantos partidos para que tengáis algo que ver durante la semana. Para que no echéis tanto de menos el fin de semana de fútbol. Así que allá vamos. Esta semana lo tengo especialmente fácil porque es semana de fútbol intersemanal en algunas ligas. Y para el martes he escogido este Roma-Monza de Serie A. A las 9 menos cuarto, si estáis viendo el vídeo el mismo martes, tenéis la oportunidad de ver este duelo entre el nuevo equipo de Berlusconi y la Roma de Mourinho. El miércoles era un día difícil porque también hay jornada de Serie A y de Premier League, pero me he decantado por la semifinal entre Atlético Paranaense y Palmeiras. Vigente campeón de la Libertadores que busca meterse de nuevo en la final en un partido que se desarrolla la noche del martes al miércoles a las 2 y media de la madrugada. Y ya os digo yo, si no podéis verlo ese mismo día, lo podéis ver en diferido, que es lo que yo suelo hacer. Para el jueves, partidazo entre Leicester City y Manchester United a las 9 de la noche, ese primer día de septiembre de 2022. Y el viernes, para tocar un poquito fútbol de muchas zonas, Club Brujas contra Círculo de Brujas a las 9 menos cuarto, día 2 de septiembre, partidazo derbi de Brujas de la Primera División Belga. Y bueno, espero que os haya gustado no solo la agenda, sino también todo lo anterior, que os haya gustado esta nueva parabólica. Muchas gracias por la paciencia, por aguantarme con esta voz, sobre todo porque sé que estáis muchos esperando a este programa cada semana, que me habéis agradecido este espacio, que os está gustando mucho. De verdad, muchísimas gracias por estar al otro lado, muchísimas gracias por elegirme, por darme la oportunidad y sobre todo por animarme a seguir creando contenido de este tipo. La semana pasada ha sido un poquito más dura, bueno, con los probativos de la boda, con todo lo que he tenido de trabajo. Me ha costado un poquito más, pero os prometo que esta semana tendréis contenido nuevo, tendréis muchas cosas que consultar en mi canal. Y por supuesto, dadle al like, suscribíos si no lo estáis ya. Y por supuesto, dejadme en comentarios todo lo que queráis. Si os ha gustado la jornada, si os ha gustado el programa, propuestas sobre nuevos contenidos, todo lo que queráis. Porque me encanta leeros, me encanta responderos y siempre es un alivio saber que estáis ahí. Muchas gracias por todo y hasta la próxima.